¿Ustedes no tienen conocimiento de los procesos que se estaban llevando a cabo? Soy miembro de la Cámara, pero no estoy autorizado a aclarar sobre esto. Doña Margarita, la Comisión de Justicia del Senado ha aprobado un informe favorable para que ustedes acudan desde el Poder Legislativo a rendir cuentas sobre sus funciones y las acusaciones que le imputa el Ministerio Público. ¿Está dispuesta, Margarita? Sí, es correcto. Yo tengo competencia para eso. Y allá iremos. No hay problema. ¿Viene con tu frente en alto, Margarita, para que le den su proceso? Siempre, porque tengo que bajar. ¿Usted era el único muro de contención que había entonces en esa Cámara de Cuentas? Ahí todo el mundo hacía y cometía irregularidades, todo para el sindical. De eso no lo puedo opinar, es una opinión de un periódico, no puedo opinar. Pero su función, Margarita, dígale al país que quizá está escuchando su denuncia, su función, allá cómo se desempeñó. Sí, no tengo opinión sobre su función, Margarita. ¿Cuál era su función, de manera puntual? ¿Es la segunda o tercera vez que te dieron? No, la segunda vez. La segunda vez que te dieron. Muchas gracias. Sí. ¿Qué es esto?